El reencuentro por otro Y hay algo de verdad ahí pues De verdad pues O sea que vos la mamá de Norma O sea que vos sos el papá de Chistín ahora Chistín El Norma es tu papá Desde la vez pasada veníamos diciendo desde la huerta veníamos Ah si dijo la vez pasada andaba mi nieta Y aquí anda mi hijo dijo Decirle papá Decirle papá Papá Si querías Si querías el apoyo Si querías la gallina tenías que el pollito también No es tu papá Pero si querías la gallina tenías que el pollito también No es tu papá No es tu papá O sea que este es el negocio que está invirtiendo a Norma Entonces es el pan de la Ah este es el negocio de la Ah Norma Así es ¿Para qué mismo dijo? ¿Para qué bueno es un negocio así como este? No que Dios ¿Te gustaría tenerlo? ¿Te gustaría tenerlo? Yo ahorita me digo no tengo piso porque estoy invirtiendo un negocio para los dianos Ahora lo que es este Hey Chistín contame como venimos a parar acá Llegamos para Tacco y de repente dijo Chistín Parada tengo una invitación por ahí para ustedes ¿Cómo fue eso? Es que le voy a contar parte de toda la historia Ajá desde el comienzo Hace un par de días llegué a San Salvador Y mi mamá me decía mirame Dice yo creo que él me va a dejar sola este bicho Ella me va a acompañar Ajá Dijo tranquila dale chance Yo dije yo que no es que va ¿Este bicho era vos o quién? No es mi hermano Ah tu hermano ok Entonces a los días vi yo que comenzaron que teníamos locales y todo Entonces yo dije no este así como es de loco algún negocio quiere poner Y jamás yo estaba esperando Ahora en la mañana me apareció en Instagram El recordatorio de que ahora si no iba a abrir O sea voy a la inauguración Y yo me acordé que mi mamá me había dicho que Él le había dicho que iban a venir Yo dije bueno y para donde vamos Y me acordé que íbamos a venir por Naguizalco Y todo eso Le pedí la ubicación rápido Y cuando veníamos llegando ya aquí a la subida Todo esto en Naguizalco Vi que va la ubicación Y me aparecía ocho minutos Ahí porque le di el son Estamos cerca Estamos cerca Yo dije bueno y una sentada y tomamos un En la inauguración De paso de paso aprovechamos Y como dicen todos dicen siempre vamos a estar Hoy venimos a Naguizalco Y aprovechando que andamos a Naguizalco Como le estaba diciendo a Pei Tenemos como cuatro o cinco años que no venimos a Naguizalco ¿Por qué es famoso en Naguizalco? Por la yuca frita Por la yuca frita Por la yuca frita Por la fritada Por la fritada Y más que hoy es sabadito Por los muebles Los muebles también Muebles de madera Artesanías Artesanías de madera No, ahí es Isalco ¿Cómo se? Bueno, la experta ahí en brujería ¿Qué dice? Naguizalco también Trápida, la quita Solo falta que diga Armando Le voy a llamar a Armando A la Norma La Jenny La Jenny va antes de la Según la categoría va La Jenny La ¿Cómo se llama? La Zarca La Norma Y después Armando Armando le dice el rumo mayor Le dice ahora Bueno, te voy a pedir el día con el huevo Pero el que Armando va delante que yo Ajá, sí No, pero te digo que Armando es el último de la cola El mero chamame El mero, mero Ya veo que sí Mire, ahorita aprovechemos que Chistín nos va a invitar Por ser la inauguración familiar ¿Lo que es lo que es? Míreme Porque yo no, yo pensaba que era primo de Chistín Pero no pensé que el hermano ¿Por qué no se parece? Este es el batido Ah, es Moody de banana ¿Será que? A Chistín No, es que a Chistín lo cocieron De mapa Porque miren el hermano Y el Cholito ¿Por qué no se parece? Es que somos de papá Diferente Ah Yo, 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 papá Y ellos son de El papá Él era negrito Papá dijo a tu papá Y él esquivó a su mamá Es que a mí me hicieron con ganas A ellos no Estaban que pasan siete horas No hay que viajarse con ambos O sea, ni mi chiquito No, es que a Chistín lo ha pasado a la hora Yo lo que les puedo decir Aprovecha Es que primera vez que Chistín nos enga... Nos he enga... Nos he agregado de algo Y lo invito No, ya pasaron el pedido No, mamá, miren Ahí el chiquín le pasó como mi mamá dice Que ella cuando estaba chiquita Dice que tenía una hija Que eran tres y de vos solo papá Y que las tres se peleaban por su papá Entonces ella me dijo, yo por eso le digo un papá a cada uno Para que no se pelee ¿Vos todavía estás a tiempo? Sí, vos estás a tiempo Sí, ya vas por primero Falta el segundo Será el sapo Será el sapo, Choco No, también no es el sapo Pero sí va a ser por el sapo Dice que no viene el tema Pero yo les quiero presumir algo Zapatos De gato, tiene que ser este gato De vaca De vaca Ojalá que las personas hubiéramos venido Este más temprano Oh, eso es de tiburón Pero allá con Pero allá con esa La sal que hay allá Ay, Dios mío Con esa lejía de Colón Para ir allá ¿Y en qué gasta dinero mi amiga? Chistín Chistín No lo gastas así No asistiendo No asistiendo a los en vivo Es más fácil así Mira, chistín Pero no nos contaste Cómo vinieron a parar aquí A Navuizalco De San Salvador A Navuizalco No, mentira No, es que este loco Él fue de inglesa Y le gusta eso Entonces ¿Es un hombre de familia? Sí No lo puede Open inglés Pero ahí Es marido Es marido Vale Es marido Es marido Pero yo lo hemos entrevistado en inglés Ok, ok Ahí allá cerramos al trabajo Ah, pues la onda está que Él en el trabajo Creo yo La conoció a ella Se conoció Los estudiantes Comenzaban a salir Pero ella vive aquí En Navuizalco Y él vive en San Salvador Entonces él Un tiempo Se la había robado a ella Y se la había llevado a la casa Ya Ah Cuando la mamá de la muchacha Estaba enojada con él Mmm Entonces vino ella y dijo No seamos brutos Pongamos un negocio aquí Para estar tiempo con mi mamá Y a veces nos vamos a tocar Hasta el tiempo con tu mamá Ah Pero cuando Cuando se van por allá Cuando se vayan por allá ¿Sabes qué va a pasar con el negocio? Está cerrado Es el día de descanso De ellos Solo un día O si no También pueden poner Algunos O sea Son las que le pueden trabajar A ellos Y entonces ellos van allá Y luego se van Que esté aquí La mamá de ella Y mi mamá Atendiendo Y ellos Acabar también Ellos se están divirtiendo Pero ¿Se llevan bien las familias? ¿Se llevan bien? Porque tu mamá De casualidad También andaba por acá Sí Es que Es que Es que Es que Hay un hermano No sé ellos Yo por lo menos Yo Y ahorita me doy cuenta Que también él Siempre que hacemos algo así Que Nos fuimos bien Incluimos a mi mamá Para Estar al 100% seguro De que pueda hacer algo bueno Como Como cuando vos Entraste al canal Llevaste a tu mamá Para Que Yo sabía Que iba Un gran paso En mi vida Ajá Porque Mi mamá Me dijo Me siento orgullosa De vos Y ahí estaba También ella Sabes Lo que estoy viendo Ahorita Que Son todas Caminas Muy diferentes Pero Que Se conviven Va Porque Me dice Que Yo soy De la Vista Que Ese Salvador Viene La Familia En la Suera Con la Suera Con Junta Y No es como Que Otros Segueres Que No se Dijo Que Sabes Que Hay Bastante Comunión Familiar Con 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 Imagínense Con toda La Familia Completa Los Dos Hermanos La Cuñada La Consuegra La Suegra La Nieta La Sobrina No Si 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 Lo Si Como Es la En la Casa La Intimidad Como Es la En la Casa A la Intimidad Lo Duro Duro los que ya pidieron levanten la mano y y ahora levanten la mano a los que no han pedido no ha pedido porque si está rico y acabó para mí están de suerte porque el chistín invita la bebida y invita la comida pero obviamente obviamente no aquí va porque aquí no hay comida aquí anda buscando al final nos quedamos aquí en aguizar como comiendo comprando y todo digamos que encontramos aquí lo mismo que entramos en tacos no no si encontramos aquí lo mismo que haya que haya yo digo para pasar pasar a comer a nuestro pan capa neca aquí está ya ayuda ayuda donde están los chorros de la calera y ahí no fuimos a ver que el mismo se pidió de eras pero hay otro pueblo aquí yendo para para los naranjos apaneca va que también ahí es bastante vivo está sacualtitán más adelante de sacualtitán a la derecha que se encuentra la san juan de dios creo que llama y después está huayúa va donde está los chorros de la calera pero después está la cual está en esta realidad ahí es famoso con la quesadilla también hay una frita creo yo y hay un pasado y está aún hay comidas también y todo bueno hay que conocer tal vez sería una gran lluvia y andamos en los picas y nos vamos todos y se nos acaba la gana de atacó de todos a ver si que te pasó de verdad que andaba 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 donde andamos los por y de repente te viene la cabina y que está pasando con ustedes ya no aguanta ni siquiera el sueño ya no hay pena el violín más pequeño del mundo ¿cuál cosa? no, eso ¿qué es? no canse o toque el violín más pequeño del mundo cuando da lástima algo yo no yo no creo que nunca lo he visto ¿y si entendió? sí, por eso por ejemplo, ahorita que la Bessy dijo eso, así como sentimental nosotros, por sarcásticamente, tocamos el violín así como Don Cagrejo cuando toca algo triste eso dice Don Cagrejo voy a tocar la melodía más triste del mundo en el delincuente yo solo conozco a Sebastián, de ahí no conozco a nadie más bueno, entonces, rapidito a tomarnos los licuados y nos vamos a conocer Ana Huizalco